¿Qué es el Laboratorio de Procesos Eléctricos de la Institución Unitaria Pascual Bravo? Buenas, estamos en el Laboratorio de Procesos Eléctricos de la Institución Unitaria Pascual Bravo, en el cual vamos a desarrollar una práctica que es verificar y conocer el módulo de control, el cual se ve en las materias de Control 1 y Automatización. Mi nombre es Camilo Andrés Ome, pertenezco a la gestión de laboratorios de la institución, el cual va a ser la práctica. Los implementos que vamos a utilizar en la práctica serían el módulo de control 1 y módulo de control 2. Necesitamos el multímetro y la fuente de voltaje con la cual vamos a energizar los módulos. En estos momentos vamos a mostrar el módulo número 1. ¿Qué trae el módulo número 1? Tenemos un disyuntor, que es una protección termomagnética, que es la encargada de protegerme todos los aparatos que tengo conectados en este módulo. Tenemos también los accionamientos. Tenemos accionamientos de start, que serían los verdes, y los de stop, que son los rojos. También tenemos los indicadores luminosos, que para cualquier marcha o paro se me puede iluminar el piloto. También vemos que tenemos los contactores, que los tenemos representados en medio de por todas estas borneras, para poder facilitar su conexión con unas bananas. Tenemos un temporizador electrónico, que es el encargado para hacer cualquier proceso que necesite temporizar. Y tenemos un relé de estado sólido, que es como un contactor, pero pequeño. Vamos a mostrar el módulo número 2, el cual consta de los pulsadores, tanto abiertos como cerrados, finales de carrera y tenemos unos sensores. También vemos que tenemos los contactores, pero a la vez vemos que tenemos unos temporizadores neumáticos. Y mostramos ya toda la configuración de la conexión de cada uno de ellos para poder hacer las prácticas. Vamos a explicar la fuente de voltaje. La fuente de voltaje tiene sus protecciones. Una de sus protecciones es un guardamotor. Tenemos un disyuntor y tenemos unos breques. También vemos que tenemos un stop y un start y tenemos un paro de emergencia por si llega a fallar el stop. Tenemos dos posiciones en esta perellerita para identificar los niveles de voltaje. En A y el B, en esta zona, es variable de 0 a 240 voltios y con un amperaje de 8 amperios. Ya si nos vamos para nuestra posición, tenemos fijo en la posición A, 380 voltios y en B tenemos de 0 a 240 voltios. Y ya el amperaje es de 4,5. También como en algunas máquinas necesitamos de corriente directa o voltaje directo, tenemos una fuente de voltaje directo. En A es fijo 220 voltios y en B podemos variarlo de 0 a 240 voltios. Y acá también tenemos un voltaje que va de 0 a 225 con un amperaje de 1 amperio. Con eso ya podemos hacer la práctica. Y aquí pues tenemos un voltaje que llega directo, fijo, las tres líneas y el neutro. Les voy a mostrar el multímetro. Con el multímetro vamos a identificar por medio de que tenga el módulo, nos esté entregando voltaje y también para chequear el módulo de control que esté funcionando completamente. En estos momentos vamos a chequear el módulo. ¿Qué necesitamos para chequear el módulo? El multímetro que indicamos anteriormente. Entonces ponemos en la parte de continuidad. ¿Continuidad qué significa? Es para mirar que el aparato esté bueno. Listo. Entonces como vamos a ver, en unos aparatos eléctricos tenemos contactos abiertos y cerrados. Entonces vamos a mirar primero el stop. El stop es un contacto cerrado, o sea que nos va a apitar de una sola. Entonces cuando lo presionamos vamos a abrir el circuito. Entonces está muy bien. Ese proceso lo hacemos para los demás. Lo mismo hacemos con el pulsador start. Es un contacto abierto, entonces no suena. Pero cuando lo presionamos voy a cerrar el circuito. Listo. Entonces ya funciona. Ahora vamos a chequear es el contactor. El contactor tiene una parte de potencia y una parte de control. Y ya tiene una bobina interna. ¿Qué es importante en los contactores? Mirar la placa del contactor antes de enrizar. ¿Por qué? Porque en la placa nos va a decir los niveles de tensión que soporta la bobina y cuánta corriente también soporta todo el contactor en plena carga. Para que no vayamos a dañar el contactor. Listo. Entonces vamos a chequear los contactos de potencia. Son contactos abiertos que cuando presionamos el contactor se cierran. Listo. Sucesivamente hacemos lo mismo para los demás. Vamos a mirar que tenemos un contactor que tiene. Normalmente siempre tiene un contacto abierto y cerrado. Entonces vamos a revisar el contacto abierto. Que cuando presionamos en el contactor vamos a cerrar el circuito. Y también tiene un contacto cerrado. Que va a pitar inmediatamente. Y cuando lo presione se va a abrir. Listo. Entonces ahí garantizamos que el contactor está funcionando a pleno. Y ese mismo proceso hacemos con los diferentes contactores. Con eso chequeamos el módulo de control. Y ya podemos realizar la práctica sabiendo que el módulo está en perfecto estado. Y ya podemos realizar la práctica sabiendo que el módulo está en perfecto. Y ya podemos realizar la práctica sabiendo que el módulo está en perfecto.